Ok, vamos ahora al paso angosto. Intentar pasar esta misión primero. 100 de colonia, acabar con todos los infectados. Resistir los enjambren. Es un lugar estratégico clave que el imperio quiere controlar a toda costa, pues es la única forma de cruzar las montañas de la sangre. El estrecho cañón está dividido por el río del lobo, que solo tiene un puente natural que permite el paso en medio del valle. Aunque es un lugar estrecho y complicado para construir en colonia, es de vital importancia para el imperio. A muchos infectados en el fondo del cañón seguramente cayeron por allí hace mucho tiempo. Avanza poco a poco para abrir el paso por el cañón y acaba con todos los infectados y la orden que se protege. Ok, 66 días, eh. Nada más. En lugar de 70 y tantos. Yo todavía no quiero gastar mis puntos. No quiero gastar mis puntos. Hacemos casas. Como bien dije, el espacio va a ser angosto, pero creo que podemos manejarlo. Estás en el pincón, ¿verdad? Dime tus sombras. No a tu servicio. General, la entrada va a ser por arriba o por abajo. No hay otra. Ok, el tren entra y sale por acá. ¿Puede pasar por acá? No, de hecho está atrapado. Para los humanos. Rápidamente. Sí, toda esta puerta está tapada. A lo mejor no pueden entrar ni salir por acá los zombies. A lo mejor no pueden entrar. Tú me vas a pagar por esto, ¿verdad? Mi rifle está listo. Ok, quiero una cerradera a continuación en cuanto sea posible. Vamos a ver por arriba. Unos zombies por acá. ¿Dónde está mi oro? Ok, vamos a dejar uno aquí arriba. Vamos a seguir limpiando acá abajo estos. ¿Verdad? Atención. El edificio está completado. ¿Qué quieres ahora? ¿Tienes ordenes? Ok. Por alguna razón, tengo una producción de menos diez de comida. ¿Verdad? ¿Dónde está? No hay nada, no hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! Vamos a dejar este aquí atrás pensando un poco. Nosos fuerzas están en peligro. Comandante? F***. Estás usando un chingo. Debería ser bien. Me diga. Claro, mi comandante. Comandante! Bien. Entendido. Buena idea, señor. ¡Aquí vamos! Eso será fácil. ¡Vamos! Perfecto. ¡Tower Emerge! Buena idea, señor. ¡Aquí vamos! 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 ¡Hay algo bien! ¡Aquí va! ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Perfecto. Perfecto. I need to explode a skull. I need to explode a skull. I need to explode a skull. You are going to pay me for this, right? Yes. No. 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 Ok, perfecto. Las granjas. Y de aquí queremos el portal. La tengamos suficiente ahora. Ok, tengo mi pequeña área protegida. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Voy a empezar a trabajar en esto. Y además en más casas. Un huecote acá. No, está tapado de hecho. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, con esto puedo empezar a salir a presionar en otras áreas. De aquí puedo sacar la calvaña. Y después de la calvaña. Vamos a empezar a... intentar mantener aquel lado. Quiero llegar a esto para tener hierro y empezar a sacar los soldados. Siempre van a andar intentándolo. No significa que lo vayan a lograr. Vamos a ver si puedo empezar a limpiar esta área. Vamos a ver si puedo empezar a limpiar esta área. Hay una comida. Quiero ocupar esta área demasiado. Porque es área verde que me sirve para los... Para las granjas cuando empiezo a construirles. Aquí es... Hay una comida. Vamos a tener... que sea la comida. Ya está. Es... Menos. Seguimos. lo de aquí es... avanzar para acá, tomar esta otra área... Empezar a construir aquí minas. ¿Te vas alterando? Ah, voy a tener que cantelar esto. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pero te va a costar algo. Sí, dime lo que matar. El problema es que... ¿Qué el problema es que el ser puede ser cualquiera de estas dos áreas? ¡Dios! Me gusta matar algo. Mierda, hermosa muerte. Hacemos acá. Hacemos esto. Vamos a darle a esta la... ...de trabajadora, ahorita que pueda. Oh, podría ser cualquiera de los dos lados. Creo que va a ser este, creo. Y voy a darle a una granja en cuanto termine la roca. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Si. Ahora si vienen por acá. Si. Así. Así que. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pueden limpiar el resto de la zona Ok, desde el sur Ahorita veremos de qué lado del sur E iremos a ese Por lo tanto podemos seguir expandiéndonos hacia acá Ok, de qué lado, de qué lado, de qué lado ¿Qué quieres, Ahorita? ¡Suscríbete! Venga, venga, venga. ¡Están subiendo, veteranas! Miento. Bien, la tenemos. Vamos por control Perfecto Cuatro Tres Cinco Seis Radio BPM Tres Precisamos Tres Cres Tres 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 viele Any orders? Commander? Order, sir. Repoint for duty. Repoint for duty. Repoint for duty. Repoint for duty. Excuse me. Repoint for duty. Seville. Norte por el sur. Aquí vienen. Ok. Aquí vienen. Solo vinieron de dos lados. ¿Rayos? No. Sí. Vienen de todos. Díganle con todo. Están retrocediendo en la zona de la segunda barrera. No. Sí. Vienen de todos. No. Sí. Vienen de todos. No. Vamos acá. Bien, bien, bien. Este lado aguantó. Aquí está el lado más fuerte creo. ¿Crees? Este era el grupo de Watter. Retrocedan en segunda barrera. Retrocedan en segunda barrera. Bien. La sacamos. Ok. Vientos. No sé cómo lo hacen los jugadores en dificultades más altas para sobrevivir a esto. Si no fuera por todas las barreras que puse y todos los soldaditos que cree, me hubieran matado acá. Pero bueno, resistieron de hecho, rompieron la barrera de arriba y rompieron estas dos barreras, pero era de esperarse, eran las más débiles, tenían la menor cantidad de soldados. Pero la sacaron adelante. Muy bien. El bosque solitario, eh. Este es de nivel 3 también. 400. Lo que significa que no pude llegar al cabo de la tormenta con todas las ventajas que quería. No. 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 No.